Necesario, y he creído necesario, luego de estudiar el plan para la estabilidad económica, la protección social y el logro de las metas contra los mecanismos perversos de la guerra económica de la hiperinflación, es necesario hacer y aplicar el factor de corrección, un nuevo factor de corrección. El segundo factor de corrección, que vamos a ir combinando con las 11 líneas de manera continua. Yo pido al gabinete en las próximas horas y en los próximos días, bueno, explicar muy bien y activar todo el factor de corrección. Y el elemento vital del factor de corrección, para fijar otro conjunto de elementos de la economía, es el valor de la unidad de cuenta y del petro. He decidido, arrancando el año, para dinamizar en esta lucha tremenda contra los factores de la guerra económica, colocar el valor de la unidad de cuenta, el petro, en 36 mil bolívares soberanos, que se adapte más allá del ataque que hemos recibido, lo cual implica que el salario mínimo nacional estará en medio petro, 18 mil bolívares soberanos para la clase trabajadora de Venezuela. 36 mil bolívares soberanos, el petro, y el medio petro, 18 mil bolívares soberanos. En consecuencia, comienza el proceso inmediato, a partir del 15 de enero, mañana mismo, comienza el proceso de adaptación automática. Le damos enter a la adaptación inmediata, automática, justa, solidaria y socialista, de todas las tablas salariales del país, de los trabajadores, de la administración pública, de los maestros, las maestras, los militares, los policías, los bomberos, etcétera, etcétera. Toda la administración pública, todos los trabajadores del país, y asumimos el apoyo al sector privado, que venimos apoyando, al sector de la economía social, en el pago de las diferencias, para que no tengan la excusa, quitarles la excusa de que este factor de corrección y los ajustes necesarios que hago permanentemente, son causa de inflación. No lo son. Ahora, entonces, queda continuar el proceso difícil, complejo, imperfecto aún, para la fijación de precios y respeto de precios acordados en el país, que se debe ejecutar a partir de mañana, de manera consecuente, permanente. Esta Comisión, esta Asamblea Nacional Constituyente, ciudadano presidente, yo le pido que nombre a tres enviados plenipotenciarios, digo tres, pueden ser cinco, siete, ustedes son soberanos para decidir, pido tres por lo menos, constituyentes con todos los poderes, para que participen los mecanismos de negociación, fijación de precios acordados, y nos ayuden a que se cumplan en todo territorio nacional, la Asamblea Nacional Constituyente como una de sus grandes funciones.